El ministro de Medio Ambiente de República Dominicana, Orlando Jorge Mera, murió asesinado este lunes, presuntamente a manos de uno de sus amigos de infancia, que le disparó en repetidas ocasiones en su despacho en la sede del ministerio. El presunto asesino es Miguel Cruz, que huyó después del tiroteo y se refugió en una iglesia, donde después se entregó a la Policía Nacional en presencia de los miembros del ministerio público. Mera, de 55 años e hijo del expresidente Salvador Jorge Blanco, era amigo personal del actual mandatario dominicano Luis Avidaner, quien expresó sus profundas condolencias a la familia del ministro. Hasta el momento la policía no ha ofrecido informaciones oficiales sobre el homicidio, ni ha explicado cuál sería el motivo del crimen. Algunos testigos advierten que el hombre entró solo en el despacho de Jorge Mera y se dispuso a disparar indiscriminadamente. Jorge Mera fue la única víctima del tiroteo. No se han informado que se haya producido una toma de rehenes, aunque la policía envió al lugar un equipo de agentes antisecuestro, además de miembros de la unidad de élite de policía SWAT. Luego del homicidio, Cruz huyó del ministerio y se refugió en la parroquia Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote, ubicada en el sector de Renacimiento, a unos 2.4 kilómetros del lugar del asesinato. Horas después, salió de la iglesia esposado y escoltado por policías en medio de un aparato de seguridad establecido alrededor del templo, mientras que varias personas le gritaban asesino.